¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este spot, a mi cuarto, a mi habitación, a mi nido de amor amigos. Bienvenidos una vez más, estamos de vuelta otra vez con el tema de los acuarios. El día de hoy vamos a atacar ese elefante en la habitación que por ahí muchos han estado comentando en los videos de Bicis. De ya no tienes acuarios, ¿qué le pasó a tus acuarios? ¿Vendiste tus acuarios? Etcétera. Entonces amigos, si ustedes siguen interesados aún en esta persona, siguen interesados en el canal de Aleca H2X, quédense a ver este video amigos, quédense para resolver todas sus dudas y comenzamos. Bueno amigos, entonces primeramente vamos a responder esa duda, vamos a responder esa pregunta. Seguimos con los acuarios, únicamente a mi me gusta andar haciendo cosas variadas y no me gusta, o bueno últimamente yo decidí este año hacer muchos cambios con mi vida, ¿no? Principalmente cambios físicos, ya mentalmente me siento chingón, siento que mentalmente ya he avanzado bastante y sobre todo emocionalmente. Entonces empecé con este vicio de la bicicleta, el cual me gustó tanto que siempre que algo me gusta amigos, me vuelvo muy clavado. Entonces fue lo único que empecé a hacer, he hecho pura bicicleta desde hace cuatro meses para acá, pero no quiere decir que no estoy o que no tengo mis acuarios. Aquí la bronca es que lo único que les gusta amigos es ver peceras, es ver peces y creo que bueno, y bueno, están en su derecho porque pues obviamente este canal inició como un canal de acuarios, ¿no? Lo que quiero que ustedes entiendan amigos es que a mí no me gusta quedarme clavado en un solo tema, ¿ok? A mí me gustan muchas cosas, ¿no? Entonces al yo tener un canal de YouTube la verdad es que me dan ganas de enseñar todo lo que hago, ¿no? Si por ratos hago acuarios, que es lo que tengo allá, si por ratos hago bicis, si por ratos quiero andar jugando videojuegos, yo voy a hacer lo que yo quiera amigos y eso se los voy a dejar claro, ¿no? Entonces, si ustedes se quieren desuscribir, si ustedes quieren dejar su dislike, ahorita es el momento amigos, tampoco pienso dejar de subir videos de acuarios, justamente quiero subir lo que a mí se me dé la gana. Entonces, después de ese año y medio, la verdad es que yo me dan ganas de cambiar, me dan ganas de hacer más cosas, me dan ganas de pues buscar más como que mi felicidad, ¿no? Y eso es algo que yo a ustedes, amigos, les quiero pues recomendar, les quiero aconsejar, no se queden estancados en un lugar, si ese lugar no avanza, que es algo que yo veía, que este, o sea, que si el canal estaba chido y la comunidad, mis amigos, sobre todo Mario, el buen Acuarios Tecnológicos, el buen Acuarios de Tehuacán, el Dani, toda esa clica que anda por ahí o con la que yo me juntaba, o me junto todavía porque siguen siendo mis amigos, de hecho, ellos son de los únicos que como, pues no me han volteado bandera, ¿no? Esos güeyes me siguen apoyando, me siguen, sigo en el Acuatim y eso que no estoy haciendo videos de peces, amigos. Entonces, justamente lo que yo busco es mi tranquilidad, mi estabilidad emocional y pues hacer las cosas que a mí me gustan. Entonces, yo les doy ese consejo, amigos, no se forcen, no hagan cosas por quedar bien con la gente, hagan lo que a ustedes les gusta y la verdad es que van a hacer cosas muy chingonas con su vida. Una vez explicado ya mi pedo personal, mi pedo emocional, mi pedo de cómo más me siento, mi pedo de que no voy a dejar de hacer videos de Acuarios, pero tampoco voy a dejar de hacer videos de bicis, pero tampoco voy a dejar de hacer mis transmisiones de juego, porque justamente dejé de hacer todo. Amigos, si ustedes están aquí por los Acuarios, muchas gracias, se los agradezco, pero me gustaría más que se queden conmigo por mi persona, ¿va? Entonces, si ustedes me quieren seguir acompañando en esta aventura, muchas gracias, amigos, se los agradezco con el corazón. Si ustedes quieren únicamente seguir viendo videos de peces, están en todo su derecho, amigos, hay muchos canales que les puedo recomendar y que ustedes ya conocen, los cuales hacen full contenido de Acuarios, ¿va? Entonces, ahora sí, ya que está explicado todo este pedo, vamos a ver qué es lo que tengo aún de Acuarios y cuáles son mis planes a futuro. Y ahora sí, vamos a comenzar con el único Acuario que tengo, por ahí pueden ver al Capitán Ramírez, por ahí pueden ver al señor Don Beto y mi colección de Tetras, amigos. Por ahora, este es el único Acuario que tengo, en este Acuario era en el que tenía los discos, pero los discos los vendí, la verdad, estaba pagando muchísimo dinero de luz. Y decidí que, pues era mejor moverlos antes de que se me empezaran a morir y dedicarme o enfocarme a lo mío. Entonces, me quedé únicamente con este Acuario, es el único Acuario que ahorita tengo funcionando, más no quiere decir que es el único Acuario que pienso armar, ¿ok? Entonces, así más o menos está este Acuario. Este Acuario me lo quedé justamente porque es un Acuario que me gusta, o sea, que sí disfruto ver, que sí disfruto tener, que no me requiere tantos cuidados como eran los peces disco, que no gastan tanta luz porque como ustedes pueden ver, a estos berracos ahorita los tengo a 24, 25 grados centígrados, entonces no me está gastando casi luz, ¿ok? Como ustedes pueden ver, pues está en un excelente estado, por ahí tenemos algunas plantitas que me han estado regalando y que he mantenido. No me he metido tampoco en broncas con plantados porque, como les decía, quería tener un Acuario que no me estuviera estresando. Y, pues esto fue, este Acuario lo he tenido durante ya más o menos 3, 4 meses, vendí, vendimos todos los peces disco que teníamos y, por el momento, así o esto es lo que tenemos. El plan aquí en este Acuario, amigos, es tener puro pez pequeño, puros tetras, puras coridoras, puros ramiresi, puro pez que yo considere que puede estar aquí y que no va a causar problemas. Sobre todo porque en los peces grandes como los discos o los ángeles, últimamente experimenté con algunas enfermedades, las cuales para salir de ellas tuve que gastar mucho dinero y, pues no, no me pareció como tan chingón. Aparte de que no estaba tan dedicado y tan enfocado en el Acuario y, pues la verdad, ya ni lo disfrutaba. Tuve por ahí también algunas pérdidas económicas de algunos peces que me gustaban mucho. Yo regalé los dos Ángeles Koi que tenía aquí, ah, no, tenía un Ángel Koi y un Ángel Negro, los regalé, se los di a un Criador de Ángeles que conozco de por acá, de por la zona. Y, pues básicamente, este fue el Acuario que me quedé. Ok, amigos, entonces, este de acá atrás es el único Acuario que me quedé armado por el momento. Allá arriba tenemos el Acuario, bueno, el Acuario que era de los Cíclidos Africanos. Ese Acuario de los Cíclidos Africanos igual lo desarmamos, tenía ya nada más 3 Cíclidos. Los regalé también por ahí. Aquí nada más bajamos las coridoras que teníamos allá arriba, que son de las primeras coridoras que he tenido en mi vida. Y, básicamente, hasta ahí. Este Acuario lo tengo para, pues no causarme ninguna inconformidad, para solamente disfrutarlo, para verlo, pues para mantener el hobby como siempre me ha gustado, ¿va? Pero, ahora les voy a enseñar, amigos, qué cosas me quedan y qué proyectos tal vez en el futuro vamos a estar armando, ¿va? De entrada para acá, queremos comprar variedades de tetras. O sea, quiero comprar nariz de borracho, quiero comprar tetras neones negros, quiero comprar de esos peces que son transparentes. Quiero comprar puro pez pequeño, pero perrón. Porque este Acuario no es tan alto, no es tan grande y no me da como que, pues siento que no van a estar tan cómodos unos peces un tanto más grandes, ¿va? La otra cosa es, no sé si arme un Acuario de discos. Lo más seguro es que yo creo que ya no. Necesito un Acuario que no me consuma tanta energía eléctrica en cuanto a los calentadores. Entonces, yo les quiero preguntar, amigos, ¿qué les gustaría ver en el canal? ¿Les gustaría ver un Acuario de ajolotes o un Acuario de ciclos africanos, va? Vamos a dejar esa pregunta para acá, para que me la contesten aquí en la cajita de comentarios y empezar a planear ese Acuario. Ahora sí voy a estar como un poquito más en forma, no voy a estar aventando cada ocho días videos de Acuarios, porque ustedes saben que es un proceso más grande. En realidad, ahora me quiero enfocar en tener las cosas bien, en tener todo como debería de estar y ahorrando luz. Entonces, si a ustedes les interesan más o menos este tipo de peces, si a ustedes les interesan más o menos este tipo de Acuarios, comenten aquí abajo qué les gustaría ver. Quiero tener un ajolote y quiero tener ciclos africanos. Y les voy a enseñar ahora sí las peceras que tengo disponibles, pues para armar estos proyectos. Comenzamos de este lado, aquí tengo esta pecera panorámica de vidrio tamaño grande que me regaló el buen Acuarios Nico. Esta pecera me la habían dado pues ya hace como medio año o algo así y está chingona. Me gustaría tener aquí mi Acuario de ciclos africanos así como alto, así mamastroso o mis ajolotes. Pero bueno, ustedes comenten qué les gustaría ver aquí, si los ciclos africanos, que yo creo que es lo que a mí me gustaría, o los ajolotes. Yo creo que por la altura y por el tipo de pecera quedaría mejor aquí los ciclos africanos. Pero este es uno de los proyectos que tenemos listos. Allá arriba tenemos unas cajitas de tenis, unas cosas que pues no hemos utilizado, pero tenemos todo el equipo para armar esta belleza. Vamos a ver. Esta, amigos, es mi tercera pecera. Esta era la que tenía con primer plantado. ¿Se acuerdan que tenía aquí los ángeles y tenía esta llena de rotala y de esas cosas? Este era ese Acuario. Este vidrio tiene más o menos 9, 10 milímetros. Y es el que yo tengo pensado para mis ajolotes. No lo sé, no lo sé, amigos. Ustedes qué estarían pensando para este Acuario. Este tiene unas medidas de 1 metro 20 por 45 por 45. Entonces tiene muy buenas medidas. Además, en este puedo poner una lámpara que no les den la madre a los ajolotes, que no les moleste tanto. Y creo que aquí se puede hacer un diseño chingón para tener unos 2 o 3 ajolotitos. Vamos a ver qué más tenemos. ¡Bienvenidos! Esta es la zona de mi azotea. Ahorita nada más puse ahí la lucezona para que pudieran ver qué es lo que me sobra. Ahora, aquí tengo un Acuario con 6 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este yo lo quiero hacer de vetas. Siempre ha sido el plan, pero nunca lo he armado. Este lo tengo completito. Tengo el filtro, tengo la bomba, tengo todo. Este es un Acuario de acrílico, como pueden ver. Pero para este yo creo que voy a esperar a que me dejen un lugarcito ahí que tenemos en la sala para ver si lo puedo montar, porque en mi cuarto ya no va a caber. Entonces, yo creo que ahorita vamos a dejar en pausa este Acuario de Acrílico hasta que tengamos el espacio donde ponerlo. Y restos, restos de la vida acuarofílica, amigos. Como ustedes pueden ver, mira, pecera de 40 litros, calentadores, sustratos, rocas, otra pecerita nano de algunos 40 centímetros. Por acá tengo mi otro Acuario, que era el de los Ciclos Africanos. Por ahí tiene su bomba. Este ya está apagado, ya tiene más o menos un mes, yo creo, dos meses, que sacamos todos los peces y se ha quedado vacío. Obviamente no le sacamos el agua porque todavía hay caracoles, entonces me remuerde la conciencia de eliminarlos o matarlos a todos. Les dejé su agua para que pudieran por ahí todavía seguir vivos. Todavía tiene ahí algunas plantillas. Todo esto para los puros caracoles. Y aquí, amigos, en esta caja, tengo un bote lleno. No se alcanza a ver. Sustrato para Acuario plantado. Entonces, vamos allá abajo para seguir platicando. Ok, amigos, entonces, esto fue todo por el video de hoy. Así es como están ahorita mis Acuarios, o bueno, mi Acuario. Esas son todas las chivas que tengo de Acuarios que todavía pienso en algún momento armar. Y pues hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, amigos. Recuerden, dejen su puto perro like, comenten aquí abajo, comenten los videos de bicis si es que les gusta. De hecho, yo les recomiendo hacer bici pinches gordos. La mayoría de ustedes que me los he encontrado en la Michuca puro gordito, pónganse mamados, ahí mi Mario Vlogs, ahí mi Acuarios Tecnológicos. Bájenle a los tacos, a los tacos de suadero, y pongámonos a hacer ejercicio, amigos. Es por su salud, también por eso lo hice. La verdad, me siento mucho mejor, me siento más fuerte, me siento más ágil, me siento más activo de la mente, y sobre todo, más feliz, amigos. Entonces, yo soy el Alec H2X, me dio gusto haberlos saludado de nuevo. Les digo, si ustedes van a estar chingando la madre, y van a estar comentando aquí abajo, que no, que no quiero ver bicis, no, que no quiero ver juegos, no, que no. Ahí hay muchos canales que ustedes pueden ver, que solamente se dedican a peces, amigos. Entonces, esta de aquí es la variable diferente. Esto de aquí es para chavos, para la chaviza, para la juventud. Si ustedes ya están rucaletos, váyanse a ver cosas de viejitos, vayan a aprender a tejer, a coser, a hacer cosas de ese estilo, porque acá nos vamos a divertir los chavos, la chaviza, los chavos rucos, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber estado en este video, amigos. Dejen su comentario, dejen su like. Mientenme la mauser aquí abajo. Si no les parece mi forma de pensar, o mi forma de ver mi canal de YouTube, que es mío, y que yo lo hice, y que yo solito, pues vayan a decírselo a su abuela, amigos. Entonces, muchas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el próximo video. Ahora sí. Adiós.